ya estamos al aire son las 6 30 en punto en la ciudad de méxico bienvenidos a este radio chicuela dedicado a la reina de reinas a la mera mera a verónica castro y quisiera que quienes puedan entrar al chat lo hagan para que me digan si ya se escucha bien para que podamos dar inicio a este programa que bueno hablar de verónica castro es hablar pues de una estrella mexicana conocida en el mundo entero literal amada por gente en países que ni siquiera ha visitado la mujer gracias ya estoy bienvenida a la primera en llegar que bueno que si se escucha estoy bien emocionada y yo creo que todos los que admiramos la carrera de verónica castro y que la hemos seguido a través de ella estamos felices de su regreso a los escenarios a través de este musical maravilloso que trae la señora fela fábregas da la oportunidad leticia bienvenida de volverla a ver en el teatro musical aquí en la ciudad de méxico producciones fábregas presenta aplauso un musical pero de verdad que no se pueden perder es uno de los clásicos musicales más importantes el teatro san rafael está ubicado en la calle virginia fábregas número 40 las funciones son de jueves a domingo los jueves a las 8 30 de la noche viernes 8 30 de la noche sábado 7 de la noche y domingo 5 30 de la tarde tienen que ver un musical para una estrella aplauso con verónica castro y qué mejor nombre para que ella regrese a los escenarios el aplauso es el alimento del artista y ella ha recibido el aplauso desde que inició su carrera yo la conocí hace muchísimo tiempo en mi tierra natal en monterrey nuevo león obviamente ella no me conocía a mí yo fui a entrevistarla muchas veces cada vez que fue a un palenque allá en mi tierra me tocaba cubrir la fuente de espectáculos y me tocó cubrirla muchísimas veces y conocer a quién era su representante la señora fanny chats que siempre me dieron todas las entrevistas que solicité y fue hasta que ella estaba para empezar el programa furia musical en canal 2 en televisa un programa dedicado total y únicamente al género grupero a la música grupera ahí es donde tengo la oportunidad de que adolfo ángel que le voy a agradecer hasta el último día de mi vida adolfo ángel de los temerarios es quien me presenta a verónica castro y a partir de ese día y desde ese día hasta el día de hoy es la misma mujer sencilla guerrera carismática trabajadora buena hija buena hermana buena mamá que les puedo decir de verónica castro vamos a abrir boca ya empezó a llegar más gente ya llegó ana de caminos al piso leticia y bon lorena alma gonzález de mexicali como que no escuchas alma pues tienes que hacer algo mi reina porque tienes que escuchar este programa vamos a empezar musicalmente con un tema que me encanta que le produjo a verónica evy quintanilla el hermano de selina y verónica grabó justamente en los estudios donde grababa selina y con el micrófono con el que grababa selina la reina del tex mex gran amiga también de verónica castro y quien además pues fue el primer programa este programa de furia musical el primer programa donde se presentó selina y fue conocida a nivel internacional esta canción se llama la chaparrita dinamita y ella es verónica castro yo soy la chaparrita de ojos verdes y me encanta saber que a mí todos me siguen al caminar yo soy la chaparrita dinamita y no me gusta que algunos se confundan y se quieran aprovechar soy dulce soy traviesta y picocita a lo que yo quiera todo le voy a entregar no soy así me gusta tanto vivir la vida paso canto bailando no tengo miedo a morir porque al partir si es que a mí me enterrará en mi méxico querido como digo me quedo en la vida yo soy la chaparrita dinamita tengo el alma fuerte como hierro para salir a luchar invite a somos grandes conozcines con coques l Nossaori sólo sólo me ven bonita pero no sabe que a mí desde niña me ha gustado trabajar. Soy dulce, soy traviesta y picosita, a lo que yo quiera todo les voy a entregar. No soy así, me gusta tanto vivir, la vida paso canto, bailando, no tengo miedo a morir, porque al partir, sé que a mí me enterrará, en mi México querido, como dijo, me quedo en mi vida. ¡Échale, minero! ¿Qué vale canción? No, no, la vera verdad, se aventó ahí, ahí Viquintanilla, una canción bastante festiva, muy mexicana, y que describe a la chaparrita dinamita, esta chaparrita que queremos tanto, y que nos ha hecho vibrar en sus telenovelas, como conductora, en las películas, en el cine, en Mujeres Asesinas, donde también la vimos hacer un extraordinario papel, una caracterización impresionante, una historia desgarradora, y bueno, vamos ahora con otro tema de Aby Quintanilla también, que se llama Mi Cumbia, que es de este mismo disco producido por Aby, que se llama Resurrección, y ahorita vamos enseguida a la primera parte de la entrevista, pero quiero que se pongan a bailar, esto se llama Mi Cumbia, y ella es, la Vero Castro. ¿Qué pasó, mi Vero? A ver, ¿quieres una cumbia y una tequila? ¡Sí, quiero! Wow, 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 primero la cumbia, DJs en 5, 4, 3, 2, 1, y después del show, tequila y más tequila. Yo sé que en turno podrás resistir, me de mover así, te acercarás a mí, cuando bailes esta cumbia. Y que tu cuerpo cerquita de mí, calentito y feliz, y te mueves así, cuando bailes esta cumbia. Y junto a ti moveré mis caderas, para que me digas de que sé capaz, y con el ser yo haré lo que quieras, con esta cumbia bailaremos más. Y me voy hasta Monterrey, Nuevo León. Allá nos vemos, pero... Y sé que tú no podrás ocultar lo que quieres hacer, donde quieres estar, cuando bailes esta cumbia. Sé que tú tan cerquita de mí, no puedes reprimir lo que piensas de mí, cuando bailes esta cumbia. Y sigue así, porque nadie nos va, la noche se hizo para disfrutar. Y si mañana nos vemos de nuevo, con esta cumbia bailaremos más. Yo sé que tú tan cerquita de mí, no puedes reprimir lo que piensas de mí, cuando bailes esta cumbia. Sé que tú tan cerquita de mí, no puedes reprimir lo que piensas de mí, cuando bailes esta cumbia. Y junto a ti moveré mis caderas, para que me digas de que sé capaz, y con el ser yo haré lo que quieras, con esta cumbia bailaremos más. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ay, cómo bailas chiquitito! ¡Ja, ja, ja! Muy amable, pero... Pero todo el mundo sabe que tú lo bailas bien sabroso. ¡Manos arriba! ¡Ah, sí! ¡Abajito, abajito, abajito, abajito! ¡Ah! Y si ya sé que aquí nadie nos paga, la noche se hizo para disfrutar. Y si mañana nos vemos de nuevo, con esta cumbia bailaremos más. ¡Cumbia! ¡Y a un ojo y después! ¡Cumbia! ¡A un ojo y después! ¡A un ojo y después! ¡Chulada! ¡Es Coquietos Tequilas! ¡Chulada de canción, ¿a poco no? Pero bueno, vamos a ir a la primera parte de esta entrevista con Verónica Castro. Qué emoción la verdad tenerla aquí Vamos a escucharla Tengo en la línea una mujer maravillosa Que ustedes aman con locura Que la han seguido a través de sus telenovelas De sus programas, de sus películas Porque es una mujer que ha hecho mucho cine Mucho teatro, mucha telenovela Y es la mejor conductora Y además es una mujer bellicisísima Por dentro y por fuera Y me refiero a la señora Verónica Castro Mi Vero, ¿cómo estás? A ver, María, ¿cómo estás? No me gusta que me estoy marchando contigo ¿Cómo crees? No estoy diciendo más que la pura verdad Y bueno, quiero empezar a platicar Por este proyecto maravilloso Que estás haciendo ahorita Celebrando 50 años de brillantísima trayectoria Con este musical Es un clásico dentro de los musicales Aplauso en el Teatro San Rafael Cuéntame, ¿cómo llega a tus manos Este libreto? ¿O esta idea de llevar a cabo Este musical maravilloso, Verón? Pues fíjate que es muy tradicional En mi casa De repente una llamada telefónica Que pues como siempre lo hacía Nos comunicábamos, nos saludábamos Pero solamente era la relación De conocernos, de amistar Y de contarnos de vez en cuando Pero esta vez me llamó y me dijo Quiero que hagas algo para mí Y le digo Ay, niño, qué compromiso Que no se habrá enterado Que no estoy trabajando Y le digo Pues este Pero qué cosa O sea, qué Tengo una pieza Una obra Que se llama Aplauso Ay, le digo ¿Tienes aplauso? Sí Aplauso, sí Y me dice Ah, sí, sí, la haces Y digo Ay, hasta me quedé muy buena Porque dije Bueno, la tiene Finalmente llegó a las manos de ella Una obra que Pues yo conozco hace muchos, muchos años Que me la habían ofrecido Y me quedé con muchas ganas De hacerla, la verdad Ajá Pero bueno, se pasó el tiempo Y dije Hasta se olvidó Ahora me llama Y me la ofrece Y dije Obviamente ya no es el otro personaje Es el personaje de la De la Margot Channing Ajá Ajá Entonces O sea, a ti te habían ofrecido Inicialmente El personaje de Eva Sí, pero se habla Hace 30, 40 años No sé Ok 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 Entonces ahora Me habla para esto Y le dije que sí Después le dije Bueno, déjame ver Si puedo Porque hasta yo Lo amo de mí Y este No, pues la verdad Es que me encanta la obra La disfruto horrores Y bueno Bueno, pues ahí estamos Echándole ganas Anila ¿Cómo ves? Pero aparte Bueno, tuve la oportunidad De ver primero Un ensayo Luego vi una función Privada Que hubo antes De que se abriera Al público Y luego finalmente La fui a ver Ya en las funciones En la primera semana En la primera semana De estreno Y es un musical Glorioso Bueno, pero El personaje de Margo Es maravilloso ¿Estás de acuerdo? O sea, se nota Que lo disfrutas Completamente Sí, la verdad Sí, la verdad Sí, sí estoy gozando ¿Para qué te digo Que no? Estoy gozándola mucho Porque Pues no sé O sea, me siento En el personaje Lo siento Que es mío Me gusta Me gusta hacerlo Me gusta interpretarlo Entonces Sí, estoy disfrutando En esta ocasión Ya prometí Que haré Solo cosas Para disfrutar Oye, y a la gente Le impacta mucho Bueno, todo el elenco Es maravilloso Tienes un Los bailarines ¿Verdad que sí? Que completos son ahora Verónica En el sentido de que Antes el bailarín Nomás bailaba El cantante Nomás cantaba Y ahora Estos chicos Bailan Cantan Actúan Es una compañía Verdaderamente impresionante Pero yo que he tenido La oportunidad de pasar Atrás A camerinos Y eso Veo que hay Muy buena energía Entre todos Es decir Que se llevan con madre Pues mira Hasta el momento Hasta ahorita No hemos tenido Ni medio problema Porque siento O sea que todo el mundo Dice Ay que somos muy amigos Que nos queremos mucho Que todos somos muy lindos Muy buenos Y a la hora de la hora Pues aparecen diferencias No digo que no Pero hasta ahorita No ha pasado Absolutamente nada Estamos contentos Yo creo que disfrutando Todavía Pues de lo bien Que ha quedado La función De lo contentos Que estamos Pero Pues disfrutando A mi edad Es que hace mucho tiempo Que yo no disfrutaba Una obra de teatro La verdad Sí Bueno Así es Me tocó verte Primero en Coqueluche Luego te vi En La Mujer del Año Y luego otra vez en Coqueluche Con Rubén Lara Y ahora En esta Llevando Al público A una Margot Channing Maravillosa Que en el cine La hizo Betty Davis Y que tú Y que tú haces Y que tú haces una verdadera Creación del personaje Pero aparte Con 13 cambios De vestuario Si no me volví loca Y la verdad La que me está volviendo loca ¿Cómo le haces? Porque de repente Algunos son En minutos O sea Sí, sí La verdad Que sí son Muchos cambios Pero bueno Es parte de De la historia Y este Y pues sí Terminó Bañada del sudor Corriendo por todos lados Pero Estoy disfrutando Estoy disfrutando En serio Me está gustando Muchísimo Ellos están Increíbles Todos los actores Y los bailarines Y la verdad Sí Cuando llegué Pues yo les avisé Ténganme paciencia Ténganme calma Ayúdenme Lo que más puedan Y yo voy a estar Con ustedes a morir Y todo el mundo Me dio la mano La verdad Que me recibieron Muy bien Tanto el ensamble Como los compañeros Actores Que no me había tocado Trabajar con ellos Solamente con Olivia Buccio Que es Mi queridísima Amiga Y además Admirada Y estar sota De teatro Entonces Este Pues fui como Para reconocer El camino Y el lugar Pero todos Todos me atendieron bien Uno más que el otro Leen Siempre con detallitos Y regalitos Muy lindos Y Eugenio Ni se diga La verdad Siempre pendiente De que ¿Qué quieres repasar? ¿Quieres que pasemos las canciones? ¿Quieres ensayar? Natalia Que pues cada vez Que la veo Le digo que la odio Por tan bonito Que canta Luis Que es un encanto De chavo Ya lo conoces Sí La verdad Tuve lo que Pené de conocerlo Jovencito Cuando trabajé Con tu mamá Y este Bueno Cada uno de ellos Fue el director El coreógrafo El de la voz Yo dije Pues el de la voz Me va a decir Maestro de canto Me va a decir Que no canto Pues como Yo me voy a decir De una vez De entrada Le dije Yo soy cantante Estoy muy ronca Hace mucho tiempo Que no trato Ni siquiera De abrir la boca Entonces este Fue muy padre Llegar y Encontrarme Con que tienes Que mover la pata Y tienes que Canelte roca Y tienes que hablar Y tienes que Aprenderte una canción Y tienes que Ensamblar Con todos los demás Entonces sí Fue un trabajo Fuerte No fue nada fácil Pero Pero valió la pena La matada Qué sencillez Tan impresionante A poco no La de Verónica Castro Es única Y que nadie se sienta Y que nadie Ya sé que van a decir Ay sí Lo que pasa Es que tú la quieres mucho No, no, no Una cosa es Que yo la quiera mucho Y otra cosa es Que yo sea pendeja O que no sepa Distinguir Lo que es una gran estrella Hay mucha gente Con mucho talento En México Tenemos actrices Maravillosas Cantantes Y todo Pero Verónica Castro Solamente Hay una Sí o no Los que están En el chat Estarán de acuerdo conmigo Por cierto Bienvenidos A toda la gente Que está Desde Argentina Saludos a Dayana Ramos A la gente Que está desde Italia Porque Verónica Castro Pues es una Una artista Internacional Así es Leticia Verónica es única Las Verónica Castro No se dan en maceta Con la pena Y tiene un talento Y un carisma Que ojalá y de verdad Toda la gente Que escuche Este programa Se dé la oportunidad De ir al Teatro San Rafael Para ver aplauso Con este elenco Maravilloso Y ver esta obra Tan bonita Y esta Verónica Castro Que bueno De verdad Los va a impresionar Por todo O sea Por la creación Que ha hecho ella De este personaje Maravilloso Pero aparte Los cambios de vestuario No necesito decirles Que el vestuario Es espectacular Y que la música Es maravillosa Pero bueno Vamos a escuchar Otra canción Ahora de un disco Grupero Que produjo José Luis Ayala El hermano Del señor Ramón Ayala Y en donde me tocó Estar presente También en la grabación De este disco Que se llama Por esa puerta Este disco Salió a la venta Cuando ella estuvo Conduciendo Big Brother Y tiene una canción Muy muy buena Que es la que sigue A continuación Es de la autoría Del maestro Luis Elizalde Y esto se llama A la basura Y ella es Verónica Castro Arriba al norte Ayer tiré tu nombre A la basura Tu foto Y los recuerdos Que tenía Entre otras cosas Rompí tu dirección Saqué del corazón Las cosas Que dolían Ayer Sin buscarlo En un cajón Me encontré Cosas viejas Que guardaba Abrió una agenda Tu nombre apareció Y me pegó el dolor Que ya no me pegaba Al encontrarme Con tu nombre Hasta lloré Y al acordarme De los años De dulzura Después vino A mi mente Tu traición Y supe que es mejor Tirarte a la basura Ayer sin buscarlo En un cajón Me encontré Me encontré Me encontré Cosas viejas Que guardaba Abrió una agenda Y tu nombre Apareció Y me pegó El dolor Que ya no me pegaba Al encontrarme Con tu nombre Hasta lloré Y al acordarme De los años De dulzura Después vino Después vino A mi mente Tu traición Y supe que es mejor Tirarte a la basura Después vino A mi mente Tu traición Y supe que es mejor Tirarte a la basura Le mando un saludo A Geassi Marifranco A toda la gente Que está en el chat Gracias por acompañarme En este speaker Dedicado A nuestra Adoradísima Verónica Castro Gracias de verdad A toda la gente Que está aquí Y acuérdense Que quien no lo puede Escuchar ahorita en vivo Compartan el link Para que lo puedan Escuchar después Porque se queda grabado Y lo pueden escuchar Cuando ustedes quieran Vamos a ir A la segunda parte De esta entrevista Segunda y última Parte de esta entrevista Con la señora Verónica Castro Venga No, la verdad que Desde la primera vez Que la vi Este Bueno, las tres veces Que la he visto He llorado Se me ha puesto La piel de gallina Me he reído Como enana Pero las canciones Tiene unas canciones Tiene una música Extraordinaria Tiene una música Extraordinaria Pero las canciones Que tú cantas A ti en lo particular ¿Cuál es La que más te llega O la que más te gusta Vero? Porque La del teatro Me llena Cuando yo la leí Cuando me la mandó El autor Que fue el Que adaptó La obra Para México En español Realmente Agastó la letra Maravillosamente Marco Villafán Le hablé Y cuando lo vi Le dije Te tengo que felicitar Porque lo que dice Este teatro Es maravilloso Yo no tenía La tonada De cómo iba La canción Pero ya cuando La empieza a tocar El maestro Isaac Que es el director De la música Me volví loca Dije Dios mío Pero qué Qué canción Qué intención Y qué fuerte Y qué verdad Y qué es cierto Exacto Él siempre decía Bueno cuando Vienen a saber La canción La quiero La quiero oír Porque esa es mi canción Claro Y yo no es Es mi canción Entonces todo el mundo Se la adjudica Porque pues obviamente Pues es parte De la gente Que trabajamos En esto Claro Ya viste que También el personaje De Margot Chanin Se puede poner En el caso tuyo En el caso De cualquier gente Que trabaja Así es Que sale a la calle Y que se encuentra Con personitas Que a veces No son muy agradables Y que te hacen La vida imposible Yo creo que todo el mundo Se pondrá en mi lugar En algún momento Porque a todos Le está pasando Así es Ahora me tocó En una de las funciones No lo pude saludar No lo pude ver Porque estábamos muy lejos Y estaba él Agobiado por las cámaras Y todo Porque había prensa ese día Pero estaba Cristian ahí Y lo vi Lo vi La lloradera Sí lo vi sumamente Emocionado Entonces no puedo evitar El que compartas Con el público ¿Qué te dijo Cuando terminó la función? ¿Por qué lloraba? Yo tampoco sabía Por qué lloraba tanto Porque no podía parar Y veo el camerino Y seguía llorando Y le digo ¿Pero qué tienes? ¿Por qué lloras? Y entonces ya Pues ahí me quedé Entonces el camerino Me dijo Mamá Es que cuando me dijiste De hacer teatro Y musical Dije Va a tener que cantar Va a tener que bailar Cambios de ropa Y todo eso Yo no quiero que haga ridículo No quiero que esté mal Y tú me habías dicho Que te duele Que no puedes Que te operaron Que nosotros estamos viendo Pues tus posibilidades Realmente De lo que De lo que puedes llegar a hacer Y yo no quiero decirte Que no tomaras un musical Sino que te fueras Por una obra más sencilla Y entonces fui Con mucho miedo Con muchos nervios A ver ¿Qué estabas haciendo? Y bueno Pues me sacaste Hasta las lágrimas Porque te di Cantando Bailando Moviéndote Hablando Como loca Por todos lados Y dije Pues volvió a mi mamá Como que volvió a la vida Y entonces Le dio mucha emoción Pero no podía parar De llegar Es que la verdad Hay partes No vamos a contar Obvio la historia Porque yo quiero Que invites a todo el público A que vaya a verte Pero Pues hay partes Muy chistosas Hay Escenas maravillosas Que te sacan la carcajada Pero también Hay escenas Donde se te hace el nudo En la garganta Porque como bien dices Todos en algún momento Nos identificamos En alguna parte de la obra Con alguno de los personajes Así es Y es cierto Es verdad Bueno Les va a gustar Los quiero invitar Para que nos acompañen Para que se diviertan Sí Pero también Para que sientan Un poquito El rigor De lo que es esta vida Que seguramente Les recordaron La vida de ellos mismos También Oye Y otra cosa Que no puedo dejar De mencionar Y con eso Lo dejé para cerrar Esta entrevista El vestuario Y los zapatos Que usa Margot Channing Obvio Todo eso es tuyo ¿Cierto? Eso es ropa tuya Sí Ya sabes que siempre Siempre ando yo De metiche con la ropa Pero pues Me gusta Me gusta Ya sabes Estar haciendo cosas Sin ponerle Y ponerle Mi pecho Pues tiene que ser Mi personal Porque tienes que salir A escena Yo digo que el actor Tiene que salir contento O a gusto Y sintiéndose bien Porque si no ¿Cómo haces? Para olvidarte Inclusive de la ropa Y a la hora de la hora Pues nada más Trabajar Y hacerlo bien Claro Entonces sí Me tengo que sentir a gusto Y estoy disfrutando la obra Y estoy disfrutando Hasta los canes de la ropa Que termino bañada Pero aparte El teatro lleno De ramos de flores La gente está enloquecida Porque regresaste A los escenarios Yo también Te felicito por ello Sabes que te admiro mucho Independientemente Que te quiero Como amiga y todo Como artista Eres una artista Tan completa Tan sencilla Eso La gente que te ha tenido La oportunidad De acercarse A pedirte una foto A un autógrafo Ya lo sabe Pero hay gente Que no ha tenido la oportunidad Y que no sabe Que eres Súper mega Ultra Sencilla Entonces Yo te felicito Te deseo Todo el éxito del mundo En esta temporada Que sé que va a ser larguísima Pero quiero que me digas ¿Cómo le haces Con esos zapatos Del quinto piso? Pues es que cuando Voltó a mis compañeros Que dije Dios mío Aparte de que salgo de vieja Y aparte de que salgo De una mujer de edad Y haciendo papeles Que a lo mejor No, no, Juan Todo lo que decimos En la obra Aparte de todo Chaparra Dije no Por lo menos Que me vea Más o menos Normal Entonces me tengo Que chupar Los quinto piso Total Pero además Unos vestuarios Espectaculares Que no No voy a contar nada Porque quiero que la gente Cuando vaya al teatro Se sorprenda Un cuerpasazo Cintuita de avispa Amiga Que cosa Que cosa O sea De verdad Felicidades Aplauso total Y que sigan los éxitos Y dile A la gente Que nos escucha Aquí en el Spreaker En todo el mundo A tus Verofans Lo que tú quieras Pues que les quiero decir Que es bueno Que ya estoy Haciendo Me pidieron Que regresara Y quisiera algo Ya estoy en el teatro Los invito a todos La van a pasar muy bien Se van a divertir Se van a emocionar Y me van a dar La oportunidad De volver a tenerlos Cerca de mí Y frente de mí Y ahora siguen Vivo a todo color Los invito A todos La Trapaela A ver aplauso Muchas gracias Chaparrita Besitos Vero Gracias Amiga Gracias ¿Cómo ven? Así o más sencilla La mera verdad Es Única O sea Es una mujer Maravillosa Más bella Por dentro Que por fuera Ya sé Que todos Me están diciendo Que por qué Tan poquito Pero pues es que Ahorita Justamente Mientras estamos Nosotros haciendo esto Ella está haciendo función En este momento La verdad Les prometo Voy a tratar De volver a hacer Lo más pronto posible Otra entrevista con ella Un poquito más Más larga Yo sé que Que pues Ahora sí que Ustedes quieren oírla más Quieren saber muchas cosas Pero ahorita Creanme Que estas funciones De jueves a domingo De este musical Es un musical Hermoso Pero para Para ella Que está haciendo Este personaje Tan importante Dentro de esta historia Sí es un musical Bastante pesado Es decir Simplemente Los 13 cambios de vestuario Ya se podrán imaginar Pero bueno Les quiero recordar Los horarios De las funciones Porque no se pueden perder De verdad Aplauso En el teatro San Rafael Que está ubicado Que está ubicado En la calle Virginia Fábregas Número 40 Jueves 8 y media De la noche Viernes 8 y media De la noche Sábado 7 de la noche Y domingo 5.30 de la tarde ¿Qué más podemos platicar De Verónica Castro? Pues muchísimo Aquí vamos a poner Esta es mi favorita Del disco Grupero Una canción Muy muy simpática Que además Ella la baila Con madre La verdad Y esta canción Es de la autoría De José Eduardo Piña Y viene en este disco Grupero Que se llama Por esa puerta Y es una canción Que se llama Este pedacito Es tuyo Y ella es Verónica Castro ¡Échale vero! Fui con mi novio a cenar Luego fuimos a pasear Y al caminar por el parque La luna en lo alto Empezó a brillar Y me le puse de frente Y lo vacía de repente Luego a la luz de la luna Con voz de poeta Quise declarar Luego a la luz de la luna Con voz de poeta Quise declarar Este pedacito es tuyo 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 Este que late Que late Que late Que late Muy dentro de mí Este que late Que late Que late Que late Muy dentro de mí Cuando empecé a repetir mi bella frase de amor Él apretaba mi mano y abría sus ojos con admiración Luego se puso muy serio al ver mi mano en mi pecho Mientras decía la frase que había salido de mi corazón Mientras decía la frase que había salido de mi corazón Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este que late, que late, que late, que late Este que late, que late, que late, que late muy dentro de mí Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este que late, que late, que late muy dentro de mí Este que late, que late, que late muy dentro de mí ¿A poco no, chulada de Rola? Me encanta, me encanta esta canción Y ella la baila con madre Quiero agradecerles de verdad a todos Pero no me puedo ir sin contarles una anécdota Que nunca, nunca he platicado La publiqué hace muchos años en Furia Musical Cuando sucedió, o sea, cuando esto pasó Pero realmente creo que vale la pena comentarlo Sobre todo cuando estoy viendo que en el chat Hay verdaderos fans de Verónica Castro Verdaderos admiradores de su carrera, de su trayectoria Que 50 años se dicen muy rápido Pero ella nos ha conquistado En cada una de las facetas Es tan completa Es tan, de verdad Es un ser humano maravilloso Pues ahí les va Resulta que yo iba en un taxi Iba a tomar un taxi Pedí un taxi a un sitio Iba saliendo de mi trabajo Y me iba a reunir justamente con ella Para cenar en un restaurante Aquí de la Ciudad de México Hace muchos, muchos, muchos años Entonces pido el taxi Y para mi sorpresa Me dio la verdad Me quedé impactada Porque llegó a las oficinas Un Volkswagen verde con blanco Que decía en el vidrio trasero Decía Verotaxi Y era impresionante O sea, cuando yo me metí al taxi No lo podía creer Era un Verotaxi O sea, entiéndanme Que en lugar de tapiz Todo era fotos de Verónica Castro O sea, el techo Las puertas Las ventanas Los asientos O sea, era un auténtico Verotaxi Entonces, obviamente Pues yo le pregunté al chofer Oiga, usted es fan de Verónica ¿Verdad? Y pues, lógicamente Me contó la historia Que pues, que claro Que lo admiraba muchísimo Que estaba enamorado de ella Que era su amor platónico Bla, bla, bla Y como él me iba a ir a llevar A donde yo me iba a reunir con ella Yo dije, bueno Si este señor la ve O sea, le voy a hacer El sueño de su vida Se lo voy a cumplir Pero aparte A lo mejor Al señor O sea, se le va a caer Los choninos Y todo Entonces Muy discretamente Como estábamos muy lejos Del restaurante A donde íbamos Pues yo dije Le voy a marcar a ella Sin mencionar su nombre Por supuesto Para explicarle Lo que estaba pasando Y preguntarle Si podía presentarle Al chofer del taxi Entonces No le decía su nombre Yo nada más le decía Oye amiga Es que fíjate Que estoy impactada Porque vengo en un taxi Con un señor Que es súper fanático De Verónica Castro Y ella nomás me decía ¿Qué? ¿Cómo? Le digo Todo el taxi Está lleno De fotos Que estoy segura Que ni tú tienes O sea Es un verotaxi A todo lo que da Entonces Le digo Oye Este me va a dejar ahorita En la puerta del restaurante Y ustedes se preguntarán ¿Qué hizo la señora Verónica Castro? Pues se quedó parada En la puerta del restaurante Por supuesto Me dijo Que claro Que quería Conocer al chofer Del taxi Lo conoció Les tomé la foto Por supuesto El chofer Infartadísimo Agradecidísimo Enloquecido Y fascinado Con la sencillez De la señora Verónica Castro Este es solamente Un ejemplo De la sencillez De esta señora Tan importante Conocida a nivel internacional Que ha recibido Tantos premios La única mexicana Que ha ganado un Emmy Por su trabajo En la televisión Esos programas Memorables Que tanto extrañamos En fin Podría quedarme aquí Toda la noche Hablando De la carrera Maravillosa De la señora Verónica Castro Pero nos tenemos que ir Les prometo Que espero Volverla a entrevistar Muy pronto Y sobre todo También Hablarle de esta aplicación Convencerla De que ella Tenga su speaker Y que se pueda Comunicar ella Directamente Con todos ustedes Porque sé que Eso los haría Muy pero muy felices Y ella Lo que más quiere Es estar cerca De ustedes No dejen de seguirla En sus redes sociales Y por supuesto No dejen de ir a ver Al Teatro San Rafael Este musical maravilloso Que se llama Aplauso Les mando miles de besos Todo mi cariño Gracias por estar aquí Y Verónica Castro Solamente hay una Con la pena Gracias a todos Y muchos besos Hasta el próximo speaker Gracias por acompañarme Muah, muah 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 Muah